La verdad que la venta de medicamentos, sobre todo con PAMI, bajó, porque ahora el afiliado en muchos casos tenía medicamentos sin cargo, que ellos los llevaban sin ningún problema y ahora cuando se dan cuenta que lo tienen que pagar y demás, es como que prefieren esperar, dicen vuelvo, entonces sí se nota la merma, sobre todo en PAMI. Que muchos afiliados tampoco no saben que sí tienen que ir a hacer el trámite en PAMI para que le den los medicamentos crónicos, hasta cinco medicamentos sin cargo. Así que eso es importante que sepan los afiliados de PAMI. Esta información más que importante, ¿no? Y en cuanto a la venta de algunos medicamentos en relación a la venta libre, ¿no? Con estos últimos anuncios que hubo, ¿cómo fue el movimiento en materia de la compra de cada uno de ellos? La verdad que la gente se está ubicando, justamente recién una señora decía yo llevaba eso con receta, ¿ahora qué puedo llevar? Entonces te entran a preguntar y uno le tiene que dar las opciones de lo que es venta libre y obviamente que buscan el más económico dentro de eso, porque de pronto que te lo reconozca una obra social y que te lo deje de reconocer y no es que los precios han bajado de esos medicamentos significativamente como para que uno diga, bueno, pasaron a venta libre y bajaron el precio un montón. No. Entonces la gente es como que está buscando opciones dentro de lo más económico en eso. En relación a el cuidado personal, todo lo relacionado a perfumería, ¿también alguna disminución en la venta o el comportamiento como ha sido? Y lo mismo, lo mismo. Es toda la misma línea que la gente busca precios, busca opciones. Antes era nada, me gusta esto, lo llevo y ahora buscan opciones, buscan opciones de pago. Eso también, es como que la gente está en ese tema haciendo economía en lo más que puede. En este sentido, ¿cuál es la forma de pago más habitual en los últimos tiempos? Tarjetas y tarjetas de crédito y buscan los pagos en tarjetas de crédito. Macro había alargado una línea de tres cuotas sin interés, ahora la dejó en determinados días durante el mes. Entonces hay gente que decide volver, sobre todo en la parte dermatológica, decide volver los días que tienen tres pagos sin interés o seis pagos sin interés. Eso se nota muchísimo.